¿Qué pasa chicos? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este 2017. Ahora mismo estoy en Tailandia, disfrutando de unas buenas vacaciones. Y nada, pronto vais a ver los vídeos que he hecho por aquí, pero no los voy a subir todos a YouTube. Lo podréis ver en mi página web, pulsando el botón de la descripción, oyendo a antoniomallorca.com. Y ahora os voy a dejar con los mejores momentos de Antonio Mallorca del 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo es, bueno, es que tenemos que grabar tu reacción, no te lo podemos decir, pero si no quieres luego hacerlo, tú dices que no y ya está y no pasa nada, ¿vale? ¿Y todos contentos? Nos ponemos de pie, así sale mejor para el vídeo. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. ¡Hola! ¡Hola! Para España, para Extremadura, cerca de Portugal. ¿Va bien? Sí, por ser, lo dejo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Muito obrigado! ¡De nada! Me llamo Antonio. Andrea. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te hablas inglés? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo soy un youtuber de España. Sí. Y estoy haciendo un blog, un YouTube blog. ¡Muy bien! Y me gustaría que te tomes parte de esto. ¡Muy bien! ¿Lo entiendes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo un blog, en este blogSS! ¡Muy bien! Tengo que professionalmente el blog. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé. ¿Es para divertirme? Sí, lo sé. Y no tienes nada que perder. ¿Sabes? Ok, ¿puedes jugar? ¿Estás un buen beso? Quizás. Ah, sí. Ella dijo que es un buen beso. Vamos a probar. Ok, vamos a probar. Entonces, jugamos lo mejor de tres. Sí. Ok. Rock, paper, scissors. Ok, pero debe ser al mismo tiempo. Rock, paper, scissors. Ok. 1-0. Tienes un punto. Un punto para ti. Lo mejor de tres puntos. Ok. Y otro. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Ok, lo que se dice. Un punto para ti. Rock, paper, scissors. Dos punto para ti. No. Rock, paper, scissors. oh you lose so now I get my my kiss no a little kiss okay very nice I like I like it I like and you are from Ukraine nice they're very beautiful I like your eyes and your hair very very nice we should I think I should date her and you won't go in a date with me have a dinner or something I am a I am a good cooker as well I can cook for you yes what do you think Spanish food Spanish food you like so you want to come to my apartment we make something for dinner okay okay let's go guys welcome to my apartment do you like okay let's see what I can cook for you what I think I'm not gonna for you I don't have ingredients I'm sorry if you want I can give you a fruit I want to eat you can you bring me to the beach 735 please I cannot accept this you need to pay me somehow hello do you speak English would you be interested in giving me a blowjob would you be interested in giving me a blowjob yeah would you be interested in giving me a blowjob would you like make me a blowjob no no okay thank you would you like make me a blowjob would you be interested in giving me a blowjob no no okay okay thank you would you like make me a blowjob would you like to be interested in making me a blowjob would you like to be interested in giving me a blowjob no no okay never ever that's alright thank you would you be interested in giving me a blowjob No, 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 gracias. ¿Te estaría interesada en darme un trabajo de Lisuelo? Me perdieron las odds on it's on his own... ¿Por qué? No... No... Bien, gracias. ¿Te estaría interesada en darme un trabajo de Lisuelo? No... ¿De acuerdo? ¿Te estaría interesada en darme un trabajo de Lisuelo? No... No, no entiendo. En francés, es muy complicado. Bien, gracias. ¿Te estaría interesada en darme un trabajo de Lisuelo? No lo sé. No lo sé. Ok, gracias. ¿Te gustaría darme un trabajo de blowjob? Sí. Ok, está bien. Perdón, señorita. ¿Te hablas inglés? ¿Te hablas inglés? Sí. ¿Te hablas inglés? Sí. Tengo una pregunta rápida. ¿Te estaría interesado en darme un trabajo de blowjob? Sí, claro. Sí?